me parece poder creer no ahí estamos hola 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 como te va pero sos un tecnológico total pumita y obviamente obviamente lo que pasa que estaba ahora teniendo un vivo con canadá le dije a la gente de montreal que me esperen canada times a mi hijo que hizo los esfuerzos correspondientes para lo eche estaba con la tarea lo eche le dije tengo tengo un zoom con laura con alma y con guille pero por supuesto el chico que estudia dentro de un rato todo el día con la computadora que lo deje al padre un poco para lo que sirve estudiar el mundo del espectáculo bueno pumita acá estábamos en medio de esta pandemia pero con muchas ganas de saludarte porque entre las muchas informaciones que tenemos todos los días contamos el otro día acá que llegaste a cannes llegaste al festival porque se estaba ahí presentando en la serie que hiciste de cuatro capítulos para hbo que se llama entre hombres y la verdad estás tan impresionantes en esas imágenes que te hicieron en la cara pupa ya no recuerdo fue hace tanto tiempo pero yo me dejo la obra o sabes que yo me dejo sos un hombre entregado exactamente lo mío es la pasividad así que mi especialidad yo me tiro y que hagan lo que quieran en este caso me pintaron la cara me dijeron esa vale dale así que una alegría muy grande que si sabía que ahí venís mirá venís caminando con esa cara cara que da miedo hay mamita querida quieren galanes quieren galanes es impresionante te digo que da miedo que bien hecho esto por favor un tratamiento muy bueno están todos están todos espantosos en el buen sentido de la palabra todos cari lindos viste todos cari lindos ya el negrito rizzi así que los estamos viendo mamita han matado un senador y la vela que es que actor mamita querida que placer trabajar contigo también a un elencaso un elencaso la verdad que fue muy buena la experiencia muy buena nos congelamos porque fue el invierno pasado claro y además esto decía esteno 19 de abril puma me suena que algo pasó en esa fecha yo sé qué horror qué horror sí es exactamente hace como 44 años ya no bueno pero contame de qué bastante hombres que tengo ganas de verla cómo no cómo no mira está basada la novela casualmente inspirada si quieren lo que fue en los años 90 la famosa maldita policía que asolaba la provincia de buenos aires así que es oscurita una miniserie muy muy oscura este el tema de la violencia ya como algo absolutamente este cotidiano así que bueno personajes que que bueno mejor no encontrarse en la vida diaria pero bueno muy atrapante con un gran director como pablo fendrich llevó adelante estos cuatro magníficos capítulos así que si nos encantó nos encantó grabar a pesar de las vicisitudes de lo crudo del tiempo que no se congelaron y si yo particularmente no el tema del frío me realmente soy soy pasivo y friolento así que características de personalidad para que me vayan conociendo para que me la producción no sabía qué frazada agarrar para que yo no me quedara tieso no pero divino bueno eso se presentó en camp porque claro se presentan ahora las temporadas que vienen pumita mira te cuento que hoy para darnos un poco de alegría al cuore estuve hablando de las 12 ficciones que se empiezan a preproducir para dina y para amazon el marginal el reino los protectores con suar parra bermudes sesiones con carlita peterson vicuña bueno hay un montón un montón ahí hay más juveniles hay otra con ángela torres yo sí que es un policial con burman y este borenstein bueno la verdad mucho 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 laburo mucho movida en tiempos el que el teatro todavía espera pero es como que con protocolos mediante parece que se empieza a prender la luz y ojalá ojalá estamos sobre todos los que nos dedicamos al teatro más que nada estamos muy atentos pero bueno si abrieron los shopping sí 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 se abrieron los shopping se van a abrir los estudios todos ya se está grabando se está trabajando en burbuja en algunas ficciones y ya en noviembre se largan todas no sé si te han convocado para alguna pero te mereces todas gracias gracias la cura gracias no estoy atento sobre todo con la obra que estábamos con suárez con jorge suárez para estrenar si nos contó corjito en el metropolitan y bueno estábamos ahí esperando muy atentamente concretamente con eso según según y según ariel stoller y pablo y pablo culé al pablo compel perdón apenas permitan un aforo el metropolitan va a ser de las primeras salas que se va a sumar a esto no y bueno para la verdad que me parece que sí hay que hacerlo hay que seguir y ustedes estaban para debutar puma a cuatro días laurí cuatro días literal que locura cuatro días pero bueno como estuviste bancando todo este tiempo pumita quien te dijo que lo banque claro sí sí te entiendo no te entiendo sé y durísimo la verdad que durísimo pasé por como todos por todos los testamentos bueno que si yo vamos a recuperar por ahí cuando uno dice que tiene mucho trabajo y hay cosas que no puedes hacer por la falta de tiempo bueno ya dice todo leí todo lo que se te ocurra creo que puedo competir mano a mano por el mejor intelectual eso hice yoga bueno me abrió un instagram que se yo cosas que en mi vida hubiera pensado jamás pasé odio las redes sociales ahora soy juan alberto red social hago zoom hago zoom yo hago zoom te hago zoom skype vivos de instagram hago tortas caseras ay puma querido puma te entiendo tanto soy una muy buena madre me gusta la vida sencilla y pasivo y friolento también pero en el medio en el medio de una película alma quería preguntarle sobre eso al puma no es cierto y exactamente quería preguntarle sobre una película pero primero primero hola puma cómo estás un gusto enorme hablar con vos primero quería contarle una anécdota si me permitís laura que te incluye a vos porque la tengo que contar te quiero contar puma que en mis 25 años de vida nunca la vi a laura llorar tanto de risa y desmayarse en el piso como cuando te fuimos a ver a la jaula de las locas en la versión que hacías con miel ángel rodríguez una escena que te estaba enseñando a comer y a vos se te partía la tostada y te ponías a llorar nunca la vi a laura llorar del teatro porque se estaba desmayando viste que la gente se reía un montón pero llegó un momento que parás no laura no paró estuvo tirada en el piso explotada de risa yo también así que te quiero contar que esta noche nos hiciste doler la panza de la risa nunca nos hemos reído tanto en el teatro era un laburo maravilloso puma como gracias gracias laura gracias y vos sos de la primera de la primera hora porque es la primera siempre lo digo las primeras periodistas que empezó a nombrarme a que me tengan en cuenta este me acuerdo de haber escuchado eso los primeros bolos me dice a mí me gustó uno que hizo un bolo uno que es peladito se llama voy a decir que síganlo síganlo así que bueno tal cual tal cual pero una seguidora de la primera obra y de los buenos laburos sabes como espuma lo mío alma después de esta anécdota que me hiciste pasar un papelón con talo de lo que quería preguntar te quería preguntar sobre una película que me encantó que la vi en cinear no sé si sigue estando disponible que es la chancha que existe el año una película maravillosa quería que me cuentes cómo fue que te convocaron para esa película y cómo fue la experiencia si mira casualmente hoy estaba hablando con mi querido amigo esteban meloni que hace un abrazo grande especialmente para vos laura y qué te puedo decir este con esteban lo conocía como actor siempre me encantó y a partir de esa película tengo un amigo más con eso te quiero decir lo que fue filmarla junto a franco verdó y un exquisito director de alíford y monte y los compañeros brasileros así que fue maravilloso creo que ahora justamente estamos cumpliendo dos años desde aquel rodaje y casualmente la película tuvo muy buena aceptación a pesar de la pandemia y la posibilidad se viene ganando premios pum afuera exactamente viene ganando premios ahora creo que está en el festival de san pablo y hoy me contaba esteban que se estrena en uruguay en sala en uruguay así que eso es un bueno nos llena nos llena llena de orgullo muy buen cine y que toma un tema obviamente muy 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 delicado ni más ni menos como el abuso infantil no muy duro muy 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 duro pero bueno tratado con maestría este por parte de nuestro director que también es guionista es el autor del libro y bueno tuvo la idea esta de de alguna manera esa esa catástrofe que vivió desde chico transformarla en una gran película que no tiene sumamente orgulloso sumamente estamos viendo las imágenes fue una alegría para gladi que la convoquen ahí está esteban meloni y vos bueno una una alegría como te digo esto de que de repente bueno franquito verdoya en este año en que junto a sergito adoptaron dos nenas que están tan felices que les cambió la vida y poder reivindicarse en su propia historia con esta película no se lo merece se lo merece tanto tanto es una gran y exquisita persona y un director de cine mamá querida así que bueno la convocatoria yo siempre digo a mí cuando me convocan literalmente para mí es un premio para mí el verdadero premios es que te elijan para llevar adelante y defender un personaje seguro inmediatamente cuando cuando franco me empezó a hablar y decir que había escrito un personaje y demás sentido obviamente muy honrado y y bueno después la experiencia de trabajar con él y con esteban bueno con gladi ya nos conocíamos así que teníamos muy buena buena relación y además bueno filmarla ni más ni menos que en córdoba en la cumbre que es regalo que nos da el país de tener esos lugares magníficos y así que bueno hacer buen cine y tener la posibilidad de filmar en córdoba es glorioso seguro y aparte bueno esta alternativa que tanto se está hablando de hacer un cine y una televisión federal no que se aprovecha cada vez más y con bueno vos sabés que hablábamos con pablo de charlie hace dos días de esta nueva ley de economía de la competitividad y esto de que empiecen a salir protocolos y permisos y leyes en todo el país para que haya exenciones y positivas algunas provincias ya muchas lo tienen para que se filme se haga publicidad en córdoba se está haciendo un montón de publicidad porque tienen beneficios y bueno está bárbaro eso puma y que te parece facilitar la parte la posibilidad de la producción este a medida que esto se haga se haga más va a haber más trabajo y va a ver también la posibilidad de que se mueva y que pagar más impuestos y hay más trabajo si no hay trabajo ni siquiera se va a poner tampoco el impuesto para pagar así que todo todo es un círculo que hay que activarlo y una reconversión porque bueno entre hombres justamente este producto que veíamos de hbo tenía que ver con polka que hoy es una marca inexistente en tan poco tiempo es increíble ese error la verdad que no lo puedo creer sinceramente es más me resisto que tengo como de alguna manera no sé si sí la ilusión de que bueno en cuanto se active va a volver a estar polka como tiene que ser no sean desde hechos todavía no está oficialmente yo creo que los muertos se cuentan fríos y se entiendo porque todavía no ha declarado que se roba así que bueno dado la situación bueno quiero creer que está esperando que esto se active para que vuelva a ofrecer polka lo que viene empezando hace 20 años ojalá no sé si será como era como sea pero bueno que se reconvierta tal cual tal cual guille quería saludar al puma claro que sí hola puma cómo estás la verdad todo bien un placer enorme saludarte y tenés que saber si no lo sabes aún que vos sabes que sos uno de los actores más queridos y respetados en toda la escena nacional haces éxito no solamente éxito comercial sino éxito al alma cada vez que estás en la tele en el teatro y en el cine yo recuerdo secretos compartidos que fue hace años y nunca me voy a olvidar de esa película jamás por ese impacto por ese impacto que tuvo esa bipolaridad ese personaje maravilloso el alma recién contaba esta anécdota de laura que realmente si es fue la jaula fue increíble pero también fue increíble la emoción en casados sin hijos porque llorábamos como no quedaba un ojo seco y la zorra ceciosa en los locos adams y te quiero llevar ahí que hace poquito la revista divague puso algunos recuerdos de lo que fue esa comedia musical que si bien duró poco fue una de las últimas superproducciones que llegó a argentina y realmente fue fascinante verlos a todos ustedes y a vos en la piel de homero adams contame cómo fue esa experiencia increíble se tuvo que pelar primero porque iba a ser iba a ser el otro personaje después dije no 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 con esa cabellera tiene que hacer domero adams y glorioso creo hacer comedia musical para alguien que o sea a quien no le gustan yo no te hablo de un tema de los que nos dedicamos a actuar o demás a qué ser humano que le corre un poco de sangre por las venas no le gusta cantar bailar y actuar y jugar porque yo toda tu piratón viste no 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 ese es un hombre que está maravilloso entonces bueno tener esa posibilidad esas tres disciplinas en este caso como fue los locos adams este dirigido por ni más ni menos que por los directores de broadway con todo lo que eso implica y bueno con un elenco tremendo viste así que fue glorioso que fue glorioso y la disciplina que encierra a la comedia musical a mí me fascina porque en la comedia musical no hay tutía no es que si no te gustó porque no la entendiste o por ahí viste que queda como abierto a no no entraste en el paso o no entrás en el paso o sos afinado o sos desafinado no es que da lugar alguna alguna confusión entonces eso me gustó y me encantó el ambiente de la comedia musical porque es trabajo 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 y seguir trabajando y disciplina y por más que estrenes tenés que seguir ensayando y tenés que seguir este trabajando y igual a mí eso me me fascina y compartir con los compañeros de comedia musical la verdad que me chapó para todos ellos porque hacen un trabajo de comunal todos que se dedican específicamente la comida musical y gloriosa así que me siento muy orgullosa de estar en los locos adams y después en peter pan también te encantaba que te aguché en los chicos no como el capitán garfielda maravilloso como lo aguché andate andate garcio andate Divino, divino Aparte de un teatro enorme Divino, glorioso Imaginate, tanto Peter Pan como Los Locos Sán lo hicimos en el Ópera Y Peter Pan lo hicimos en el Rex Por eso digo, esas salas inmensas ¿Qué te puedo decir? Tengo más Rex que Sandro Lo siento, pero es así Tengo más Ópera Que Fito Paez Porque es impresionante Y aparte la puesta de Peter Pan A mí me encantó, estabas fabuloso Muy bueno ¿Cómo te divertías vos? Era un show aparte Si no te divertís en esto Soboleta Bueno, pero por ejemplo Tu compañero en la jaula, Miguel Ángel Rodríguez Se juega a ir al cantando ¿Vos lo harías? Miguel Ángel Rodríguez es un valiente Siempre lo dije Es mi ídolo Valiente, absoluto Y yo lo aplaudo de pie Pero vos sos pasivo Y friolento Yo soy pasivo y friolento Ver la Nacha Guevara No me parece que sea Yo soy pasivo y friolento Quieranme, no me idealicen Quieranme como son Yo no te veo enfrentado Al jurado del cantando, Pumita No, Miguel es un escorpiano activo y caliente Yo soy un escorpiano pasivo y friolento Mira vos El mismo signo y tan distintos Viste, tal cual Tal cual Exacto, increíble, ¿no? No, pero me parece que Miguel se la banca un poco más que vos Te diré Miguel Miguel se la recontra Sí, sí No le importa nada Se la recontra banca Miguel es extraordinario Es un gran talento A vos te veo un poquitinho más calentón Un poquito apenas Yo cambié mucho Sí, ya no sos aquel que eras No, yo cambié mucho Yo cambié mucho Ya te digo Estoy pasivo Estoy mansito para andar Estoy do manito Estoy blando de boca Me amansaron de abajo Estoy para paseo No, 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 no No, 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 no Nada, nada No, mansito Vas al campo y te dice Andá con el Puma Andá con el Puma Que para los turistas Cosa que antes no pasaba Para nada Sí, bueno Uno era más joven Qué es eso Ya está Ya está Puma, ¿qué expectativas tenés De poder volver al teatro en enero? O antes Y ojalá 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 Expectativas tengo todas Y bueno, sí Estamos todos apuntando a eso Estamos esperando novedades Así Sabés que hoy se levantó Casados con hijos, ¿no? De la temporada Claro Pero lo que pasa es que ellos tenían La necesidad de llenar Una sala de 3.000 Porque no había gotas Porque tenían 80 vendidas Y bueno, etcétera Y ya la tienen vendida Porque Guillermo ya la tiene vendida La función Entonces no les conviene Abrir la sala Con algún protocolo menor A la sala llena Entonces es otra realidad Entonces Nosotros estamos deseando Que nos den algún porcentaje De entrada Para empezar Es distinto Son distintas propuestas Incluso esto es muy interesante Lo que contó acá Tollier De que Metropolitan También se lo van a dar A todas las salas Del off Para que puedan empezar Cada día una Pero bueno A tener sala En Calle Corrientes Exactamente Exactamente Es la política Que tiene El Paseo de la Plaza Que me parece extraordinario Vos siempre laburás con ellos, ¿no? Y la verdad que Hace años Y sí Más de 20 años Bueno, pero está muy bien Porque les ha dado Un montón de éxitos Puma Así que Nos hemos intercambiado Tenemos una buena relación Tenemos mucha piel No, hay grandes obras Grandes obras Muy buen teatro Me siento muy orgulloso Trabajar con ellos Y siempre Muy buenas comedias La verdad Muy buen teatro No, pero aparte Buen teatro Es como que la plaza Viste que tiene Un público especial Son como socios Son como Y una obra tras otra Que has estado vos Siempre Bueno, están llenas Que yo las he visto todas Sí, sí Exactamente Tiene su corriente de público Indudablemente Y bueno Y hay muchos que hace muchos años Mirá, Fabio Posca Hace un montón también Sí, es verdad Es verdad Que es el inaugurador De la trasnoche Tal cual Sí, cuando pocos lo hacían Y ahora tienen todos los Stand-uperos Y todo lo demás No, eso empezó Fabio Hace mucho tiempo Empezó él en la plaza Constablemente Así que Es un lugar donde Bueno, Julio Chávez También trabaja un montón Así que somos Como compañeros de oficina Son como un club Por suerte Por suerte pudieron abrir Aunque sea todos los espacios Al aire libre Y lo demás Con lo cual Eso está vivo Que es bastante Sí, claro Mirá, mirá Tal cual Bueno, en su momento Viste que tenía Amfiteatro Hoy lo deben extrañar Al Amfiteatro El paseo de la plaza ¿Qué te parece? Van a hacer algunos espectáculos No espectáculos Alguna animación musical Alguna cosa para chicos Es un espacio maravilloso Es un espacio maravilloso Bueno, nombraste a alguien Antes de irme Que me quedé pensando Porque nombraste a Franchela Que es una dupla Con voz increíble Guille va a hacer también Un producto Con Coni Duprá Para una plataforma Para Disney Así que Ay, cómo me gustaría que estés No sé de qué se trata Siquiera Pero bueno Te veo al lado del Guille Haciendo algo Y nos llevamos bien Nos llevamos bien Mirá que no es fácil Pero bueno El otro es bastante estricto Para laburar La gente se cree Que se mata de risa No, está bien Sí que se mata de risa Por supuesto que se mata de risa Pero hay que ser estricto Yo no conozco ninguno Que le vaya bien En este laburo Que no sea estricto Si no sea estricto Es muy serio hacer reír Es mucho más serio Que cualquier otra cosa Así que Guillermo es sumamente estricto Como tiene que ser un número uno Y como son todos los números uno Que yo conozco Son estrictos Ninguno deja librado La zarnada Y bien que hace Así que los resultados Están a la vista Y la comedia Exige de mucha Mucha disciplina Y me encanta Laburar con gente estricta Porque está bien claro Cómo hay que hacer las cosas Y las cosas salen bien No hay otra Cuando sé las cosas Estricto tiene que ver Para mí es más que llamarle estricto Es apasionado Ah, tal cual Viste En vez de poner estricto No, son apasionados Entonces quieren que salga bien Si puede salir mejor Hagámoslo otra vez No nos conformemos Con que esté informada la escena Sino que si podemos hacer las 10 Hagamos las 10 Eso se llama apasionamiento Para mí Es verdad Estuve hablando No, es un apasionado total Estuve hablando con él estos días Porque bueno Está demorada su película Con Carnevale Después vendrá esta comedia Estaba todo el tema de casados Pero todo el mundo Que labura con él Lo que dice es que es así Viste Obsesivo Por así llamarlo Glorio Como tiene que ser Como tiene que ser Me parece genial Yo laburo Yo con los estrictos Laburo bárbaro Mirá vos Me encanta Sí A mí me encanta la disciplina A mí me encantan los estrictos Por ponerle el nombre así Sí Los que se toman el laburo en serio Digamos Sí, sí, sí La verdad que sí A mí lo relajado Sinceramente no me va Que bueno No importa Que doy Ay, qué copado A mí ese tipo de copado La verdad que no me va Para mí el trabajo es en serio Y después si querés copado Vamos afuera Vamos a tomar un café Sí, sí, sí Podemos un asado Y nos divertimos Pero para mí la diversión Pasa por ser las cosas Con excelencia Y con disciplina Sí, nombraste a Jorge Suárez Que es otro de la escuela ¿No? Y bueno, Jorge Yo siempre digo La desgracia Que tengo que trabajar con Jorge Es que no puedo estar En la platea Para disfrutar Es verdad Te entiendo totalmente Es lo que me pasa Porque me cuesta mucho En el sentido Es extraordinario Más allá que es Es mi amigo Lo admiro ¿Viste lo que es cada gesto? No, no Un tipo que hizo Yo pago entrada Para verlo Yo también Yo también Vos sabés que está Yo te amo Pero está entre mis tres favoritos Está Jorge Suárez Gracias Laura Gracias Pero Suárez es un actor Que yo pago entrada Para verlo Entonces Tenerlo en un escenario Y bueno Y encima tener el honor De ser amigos Hace 40 años Imagínate Así que Nos conocemos un poco Y tenerlo en un escenario Qué lujo Contá sobre el proyecto Que se viene con él Puma Y lo escucho Es una comedia francesa Extraordinaria Dirigida por un gran director Como Carlos Olivieri Sí, que me llamó la atención Cuando me contó Jorgito Porque yo a Carlitos Lo tengo hace años Con Carlos Paz Con Pedro Alfonso Me dice No, no Va a estar con nosotros Excelente director de comedia Carlos No, pero Carlos Ha dirigido a todos ¿Qué sé yo? Todos Ha conocido a todos Así que ha dirigido Y ha actuado con todos Si hay alguien que estuvo con todos Es el señor Carlos Olivieri Como actor Y como director Así que Te escucho ¿Y de qué se trata El te escucho? Lo escucho Y está basado En estos temas Que tienen que ver Con la relación De paciente-psiquiatra Lo que sucede Dentro de esos ámbitos A partir de un En realidad Yo soy un paciente Que en realidad Voy haciéndome pasar Por un paciente Pero en realidad Yo lo que quiero Es este Yo creo que Como es el psiquiatra De mi esposa Yo creo que Él tiene una relación Entonces Bueno Voy a investigarlo eso Haciéndome pasar Por un paciente Así que es muy graciosa Tiene una comicidad Maravilla Una comedia Brillante Hermosa Y junta Julieta Ballina Que es Ay que genial Genial Al fin De trabajar con Julieta Ballina Vengo pidiendo Por favor Trabajar con ella Así que se da Daniela Ball Divina Que ya trabajamos Juntos Y volver a tener Un escenario Y Ricardo Cerone Que es un compañero nuestro Del conservatorio Así que bueno Así que bueno Claro Había un personaje Hermoso para hacer Y con Jorgito Dijimos Pero vamos a postularlo A Kiko A Kiko Cerone Que compartimos estudios En el conservatorio Así que lo propusimos A Carlitos Olivieri Y bueno Le encantó la idea Y así que Hemos conformado Un grupo muy bueno Muy de teatro Todos amamos Profundamente Nuestra profesión Y la posibilidad De hacer una gran comedia Como esta francesa Así que como te digo Con todo esto Estamos desesperados Porque nos abran La puerta Para ir a jugar Ay si por favor Hablan en Metropolitan Que tenemos que ver Al Puma Y a Jorge Suárez Urgente Por favor Con Julieta Ballina Y el enco Puma un placer Agradecerle a tu hijo Porque gracias a él Pudimos hacer esta comunicación Y verte Y abrazarte A la distancia Sabes que te queremos Y te valoramos mucho Vamos a estar En el Metropolitan Apenas se estrenen Y un beso enorme Y muchísimas gracias A vos Laura A vos chicos De verdad Muchísimas gracias Son un amor De verdad Un placer Y gracias Valentín Querido Valentín Valentín Andá Hacen los deberes Querido Beso Puma Te queremos Un beso Chao Hasta la próxima Hasta siempre Hasta siempre Bueno ahí estábamos Con el Puma Goiti Una estrella Un artista maravilloso Un tipo Un tipo Que tiene un humor Genial Logramos Que su hijo Valentín Le dé el permiso De usar la computadora Mientras ya no la usaba Para la escuela Para hacer esta Nota por su Porque es lo que le pasa A todos los papás La compu en la casa La usan los chicos Para la escuela No Alma Sí, sí, sí Creo que nos había pasado Con algún otro invitado Con Gustavo Garzón Ah, con Gustavo Garzón Que nos dijo No, no, no Porque es ahora Están mis hijos Con las clases online Así que no podemos Usar la computadora Pero bueno Es verdad que ahora También por suerte Se puede Desde los celulares De las tablets Pero bueno Algunos se quedaron Más con la vieja Santa Y la computadora Pero menos mal Menos mal Que el hijo del Puma Le prestó la computadora Porque estuvo genial La entrevista Lo que me ha reído Vos me contabas Laura Que ya hablando Por Whatsapp con él Te reías Sí, no, no Es un ser adorable Adorable, muy divertido Nunca pierde ese humor Y bueno